Buen día hermanos y hermanas, seguir a Jesús y su proyecto salvífico requiere sacrificios. En el evangelio de hoy Jesús nos hace caer en la cuenta que si nos apegamos a las cosas materiales, especialmente las riquezas, es posible que no tengamos la libertad para seguirlo. Por eso nos invita a dejar todo y poner nuestra mirada en él. En otro evangelio nos recuerda o nos invita a que donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Sería bueno preguntarte hoy, ¿dónde está tu corazón? Para que sepas cuál es tu tesoro. Quiera Dios que ese tesoro sea Jesús y su reino y el trabajo por la justicia de este reino. ¿Qué piensas? ¡Gracias! ¡Gracias!